Menor, bájale dos tallas, que tú, Mike, contigo tengo una batalla. Tú tengo Say casi pisando las rayas. Ponte pa' Dios manito que se nunca falla. Menor, tú está desacatao. Bájale dos, no le baje uno, ven, bájale dos. Tú está desacatao. Bájale dos, no le baje uno, ven, bájale dos. Ey, ey, pájale dos, ay, sí, pájale dos, ay, sí, pájale dos, ay. Pájale dos, ay, sí, pájale dos, ay, pájale dos, ay, sí, pájale dos, ay. El menor está desacatao. El Tar подход museums una, en la cintura, pa que vea que lo que hay. Siempre humo por la boca y no es por el Marlboro Lai Él no sabe que está vivo por la oración de su man Bájale dos, bájale dos, dale tú tírala, gló El barrio está de luto porque en Terran a dos Y la poli está buscando quién fue el que lo más Después no te pregunte quién fue el que te vendió Ey, ey, sácalo bien, sácalo bien, ey El peligro, tú no lo ves, tú no lo ves, ey Ese huevo dime, tú lo vas a poner, ey Dame la luz, dame la luz Menor duda de saca, tá, bájale dos No le bajes uno, ven bájale dos Duda de saca, tá, bájale dos No le bajes uno, ven bájale dos Ey, ey, bájale dos, ay, sí, bájale dos Ay, bájale dos, ay, sí, bájale dos Ay, bájale dos, ay, sí, bájale dos Ay, bájale dos, ay, sí, bájale dos Menor duda de saca, tá, ¿pa' dónde vas? Tú y tu amiga ya le tienen que bajar Andan en alta, ya no le paran a na' No respetan ni siquiera a su mamá Ay, 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 no te confundas El que te gusta es ilegal, busca la funda Él está casado y te quiere a ti de segunda Él no es un carro, pero coge to' la curva Ay, ay, sácalo bien, sácalo bien, ey El peligro, tú no lo ves, tú no lo ves, ey Ese huevo dime, tú lo vas a poner, ey Dame la luz, dame la luz Menor duda de saca, tá, bájale dos No le bajes uno, ven bájale dos Tú estás desacatado, bájale dos No le bajes uno, ven bájale dos Ay, ay, bájale dos, ay, sí, bájale dos 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 Ay, ay, yeah, 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 yeah Dame la luz, ay, madilar, madilar On the beat, ay, dame la luz, ay, 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 ay Chik, 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 chik